Y estamos de vuelta en Panorama Tucumano, tercer bloque aquí en la pantalla de Canal 10 y también por la Gaceta a través de su sitio web. Y como lo adelantábamos, están ya los chicos, los jóvenes aquí en nuestros estudios. ¿Y por qué? Porque ellos van a tener la posibilidad este año en estas elecciones de también participar y de emitir su voto, chicos de entre 16 y 18 años que van a tener justamente esta chance de involucrarse en... Una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad y por eso están aquí, porque queríamos que nos puedan dar su opinión respecto a eso. Se calcula aproximadamente que en la misma situación de ellos están 40.000 jóvenes más en nuestra provincia que van a poder votar justamente en las próximas elecciones. Estamos con Julián, estamos con Lucas, Lucas, perdón, Lucas, no me va a retar. Estamos con Lautaro y estamos con Matías. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan las elecciones? ¿Qué piensan, qué pensás vos, Julián, de estas elecciones que se te vienen ahora? Bueno, yo principalmente quería aclarar que estoy a favor del voto joven, porque esa es una de las discusiones que se van dando, creo. Porque siento que los jóvenes somos capaces, capaces de poder elegir nuestros representantes, ya sea en la Cámara de Diputados, Presidentes, porque estoy muy convencido de que esta idea de joven, esta idea de joven que no se tiene que meter, este joven que únicamente sabe los fines de semana para emborracharse, que son, que esta idea normal del joven que este panóptico, este panoptismo nos indica que así hay que ser. Yo creo que durante años, las utopías, los grandes procesos revolucionarios, los jóvenes siempre fueron protagonistas. El mayo francés, las revoluciones cubanas, la reforma estudiantil, que ahora se cumple en 100 años o el año que viene, son procesos protagonizados pura y exclusivamente por jóvenes. Entonces yo creo que habría que depositar ese voto de confianza en que el joven es capaz de realmente poder decidir a quién votar. Luca, ¿cómo ejerceres ese protagonismo? ¿Qué le decís vos a un político ahora? Ahora, la verdad que yo lo que espero de un político me parece que sería que lo que diga en campaña después lo haga. ¿Vos sentís que eso no ocurre? Y en muchos casos no ocurre porque cuando uno empieza a ver la campaña y todo, ve que hay muchas caras. Hay millones de caras, millones de partidos que pueden haber. Y después hay dos o tres nomás los que los vuelve a ver. El resto desapareció. No sabés qué están haciendo. Algunos aparecen en algunas marchas, manifestaciones, pero a otros desaparecen directamente. Lautaro, ¿vos qué pensás de eso? Buenas noches, primero que nada. Yo creo que los políticos tienen que primero ser sinceros, honestos y que recuerden que antes de las ambiciones personales está el voto de la gente y la misma gente le otorga confianza. Entonces, primero deben cumplir ese rol que es en defender los derechos de la gente y hacer bien las cosas, primero que nada. Defender los derechos de la gente. Defender, exactamente. A ver, Lautaro, pongamos al revés la pregunta. Recién decían ustedes qué esperan ustedes de los políticos. ¿Qué creen ustedes que están depositando los políticos en ese voto joven que esperan recibir? Al revés, o sea, ¿cómo ven los políticos a los jóvenes hoy involucrándose en la cuestión? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿A Lautaro le decís? Sí, a Lautaro, Matías, a cualquiera que quiera responder. Yo creo que los políticos buscan ganarse la confianza de los jóvenes. Primero que nada, incluirlos en la política, porque somos un pilar fundamental. Como bien había dicho Julián, nos tienen que dar el voto de confianza, porque muchas veces se estigmatiza lo que somos los jóvenes y realmente somos otra cosa. Natías, vos qué pensás de esto, qué pensás de esta posición que planteaba Lautaro sobre lo que lo tienen que hacer los políticos. Claro, sí, ahí tienen que tener una, quieren generar una confianza en los jóvenes. ¿Pero ustedes sienten que, no sienten confianza en el político? Sí, en la política sí, en la política depende del... Hacemos una diferenciación entre político y política. A ver, contámela. La política es un... es algo que... ¿Cómo te voy a explicar? El político puede ser una cosa por la campaña que dice, pero al final no termina haciendo nada y... Y la política, no sé. Es general, claro. ¿Hacen política ustedes? Yo en el Centro de Estudiantes. ¿Y qué significa hacer política? Yo creo que hay que dejar de ver a la palabra política, por lo menos los jóvenes, como decir esa palabra que da miedo, que no, que únicamente es para los grandes, que en la política se roba. Yo creo que en un Centro de Estudiantes se hace una política, en los clubes de fútbol se hace política deportiva, en los directores de escuelas hacen política educativa. Y yo creo que el trabajo, por lo menos, obviamente que no conozco la realidad de todos los jóvenes, pero por lo menos desde mi experiencia, mis compañeros, alumnos chicos de mi colegio, hacen política porque están todo el tiempo preocupándose por defender sus derechos y por la calidad estudiantil que les puede llegar a brindar a los estudiantes, sobre todo, que son más chicos. Ahora, si ustedes creen que se dan en los distintos ámbitos, vos hablabas de, no solamente el colegio, el club, los espacios como para discutir estas cuestiones centrales, políticas, para que ustedes puedan informarse correctamente, sienten ustedes que tienen acceso a todo eso, o en la casa, por ejemplo, hablar en familia sobre estas cuestiones, sobre la importancia de la participación cívica ciudadana de ustedes y su rol. ¿Alguno? Sí. A mí me parece que sí están los espacios para que los jóvenes se puedan expresar, para que los jóvenes puedan hablar y donde los jóvenes puedan empezar a formarse políticamente desde la casa, discutiendo con los padres, hablando de los distintos puntos de vista que hay en la familia, porque hay familias muy variadas, me parece. Todos tienen su punto de vista distinto y también en los colegios, en las instituciones, también a veces se charla, se discute con profesores y se plantean distintos puntos de vista políticos sobre lo que está pasando. Doctor, ¿vos serías candidato? ¿Te gustaría ser? Me gustaría serlo. Yo creo que puedo cumplir el rol ese que hace un rato mencionaba, de defender los derechos de la gente, porque la política, el significado de la palabra es las acciones que hacen el bienestar de las personas. Entonces, no solamente un político puede ejercer política, sino cualquier ciudadano. Matías, ¿vos querés ser candidato? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, contame, ¿qué propondrías? Y lo que, digamos, cualquier político propone y al final no... No, no me digas lo que cualquiera, decime qué querés vos. Y... ¿Por dónde pasa, por dónde te hierve la sangre? Y aumentar un poco más los sueldos los jubilados, ayudar más a la gente pobre, que humilde, que hoy en día estamos, está pasando más momentos. ¿Y el resto de ustedes, chicos? Sí, básicamente, yo creo que me enfocaría más en esto que decimos, en políticas inclusivas, sobre todo hacia los jóvenes, porque no solo son el futuro, además son el presente. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Y... A mí no sé si me gustaría ser candidato después. No... No me llama mucho la atención. Me parece que hay otros... Desde otras maneras donde se puede mejorar la calidad en la que está viviendo la gente, contribuyendo desde otros... Desde otros ámbitos que no sean la política, tal vez, de ser un candidato, pero tal vez contribuyendo al candidato que uno cree que es correcto. Y después, obviamente, responsabilizarse, ya sea si ese candidato gana y no se ven las cosas, o si gana y seguir aportando más para que siga... Pero ¿cómo lo sigo a ese candidato? Porque muchas veces decimos, bueno, lo votamos, pero nosotros también nos desentendemos. ¿Cómo lo sigo controlando como ciudadano? Yo diría que señalando, por ejemplo, las cosas que hace mal, las cosas en las que se equivoca, y criticar, pero que sea una crítica constructiva, que no sea algo de atacarlo solo porque, por ejemplo, si yo voto y mi candidato no gana, no voy a ir a atacarlo solo porque no gané yo, no gané mi candidato. Doctor, nosotros, los más adultos, hablamos mucho de corrupción y es como que nos pone nerviosos, nos gusta opinar sobre eso, nos da bronca. ¿Cómo la ven ustedes? Yo creo que la corrupción surge desde el momento en que los políticos dejan de lado a la gente y comienzan con las ambiciones personales, que es lo que totalmente rompe, digamos, con la barrera de defender los derechos de los ciudadanos. ¿Creen que el sistema favorece a esta corrupción puntual de los políticos, no de la política en general, sino del sistema? ¿Cómo lo ven? Yo creo que está en cada uno de los políticos ver si las ambiciones personales vencen al voto de confianza que le dieron los ciudadanos al mismo. Bien, bueno, muchas gracias chicos y ojalá los políticos, los candidatos, los hayan escuchado o los vayan a escuchar después porque se puede ver el programa en la web de la Gaceta. Y las opiniones de ustedes sirvan o se canalicen de alguna manera. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos.